Chiquitita dime por qué, tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita dime lo todo En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo y ahora sí, seguir amando A lo back Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela vengar, yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar, serás feliz como flores que florecen Chiquitita sabes muy bien Chiquitita no hay que llorar Que las penas vienen y van y desaparecen Quiero verte sonrír, para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita 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 Gracias por ver el video.